Buenas tardes mis hermanos y hermanas de pueblos originarios y de toda la comunidad que me puedan escuchar. Miren, esta es la tierra que me vio nacer y que quiero compartir de nuevo con ustedes. Y ya no se puede apreciar todo en su magnitud, pero pues esta es la zona en que yo recorrí de niño y que caminé infinitamente, o que infinidad de veces más bien. Pues aquí, aquí vi mis primeros pasos, si ustedes pueden observar aquí en esta parte, que este camino lleva hacia lo que fue mi casa materna. Pero pues ya en la actualidad se encuentra en una situación que se está desbaratando por el tiempo y por el abandono, porque pues ya no habitamos nadie nosotros aquí. Sin embargo, pues cada vez que vengo aquí mis emociones se prenden y se ponen al máximo, porque pues ustedes saben que siempre la casa materna, paterna, pues llama mucho la atención y nos conecta a esa parte que nos emite unas emociones muy fuertes de nuestro inni, nuestro inni que nosotros los tedavi y ñadavi sabemos que ese es el punto central de nuestras emociones. Hoy quiero como tal es esto, me da, la verdad me llena mucho sentir, pero pues la vida tiene que continuar y el mundo. Tiene que seguir caminando. Saludos a todos, en especial a todos mis hermanos los hijos de la vida.